Música 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 a mí me gustan los rudos con esta fila, que era un rudos a mí me gustan los rudos a mí 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no caigan solo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Agarve! ¡Aquí está! ¡¡Venga, ve! ¡Aquí está! ¡Venga, ve! ¡Venga! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Vamos! 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 ¡Chácalos, monjeosita! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Le van a chapararlo! ¡Ah! ¡Mira tu pelada! ¡Mira tu pelada! ¡Y después van a vendar caramelo! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Eso es para los bravos! Una buena maquillada, Windia No, tiene que parecer chicola No maquillamos, matadores también Un maquillón Para ese más viejo que la vaca Un maquillón 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 Un maquillón